Muy bien, nosotros estamos ya de regreso aquí en Tu Conexión Matinal por las pantallas de TBR y es el momento 9 con 42, Cata Ramos. Hay que decir, siempre hay que tener viva nuestra cultura, nuestras tradiciones, queridísimo Chan Chihuahui. Así que con 58 años de trayectoria están aquí en Tu Conexión Matinal. Así es, queremos presentarlos con mucho cariño, están en este estudio número 1 de TBR. Un fuerte aplauso para recibir, y están ya con nosotros, Bafona. Un aplauso para ellos. ¡Gracias! 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 tienen una tremenda misión queridísimo chan chihuahui es cierto de mantener viva nuestra cultura así que es súper importante para nosotros tenerles aquí con qué podemos conversar con qué podemos conversar vamos a invitar a los voceros del ballet nacional como está bienvenido y muchísimas gracias por estar con nosotros chiquillos muy 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 pequeña muestra de lo maravilloso que hacen ustedes como conjunto folclórico con una trayectoria impresionante increíble con mucho aporte cultural a nuestro país y nada felicitarlo y decirle a ustedes finalmente que se vienen fechas especiales no sabemos que en septiembre se viene muy cargadito al folclor lo ideal es que ustedes están todo el año no todo el año absolutamente todo el año pero en este momento estamos en un pequeño conflicto esperamos que se mantenga pequeño y no sea grande más de lo que ya está con el ministerio de las culturas y las artes la verdad que el bafona en este momento se encuentra en paro en paro de actividades cuéntanos un poquito de eso de que por cuál es el motivo y de alguna manera nosotros como tbr lo que queremos es transparentarlo mostrarlo para que se pueda entender digamos la gente que lo está viendo pueda entender por qué están en paro por supuesto es complejo es es complejo de entender porque sea tergiversado un poquito tú sabes que cada parte siempre hay una versión se consulta y hay versiones con digamos que se contraponen nosotros estamos en una en una en una denuncia y demanda es súper justa que es tener los mismos sueldos y remuneraciones que nuestros pares ok ya la gente debe decir o se pregunta por qué pares si es una orquesta de cámara si es que yo lo nombro cierto y nosotros somos el ballet folclórico nacional entiéndase ballet folclórico nacional folclor de cámara también es un ballet que hace espectáculos que están a nivel digamos internacional claro que sí el ballet folclórico nacional tiene músicos y bailarines cierto ambos artistas y en la orquesta de cámara tiene músicos nosotros los tres elencos digamos los tres artistas digamos los artistas de la caja de la orquesta cámara y del bafona músicos y bailarines estamos en el mismo lugar ubicados en el ministerio perfecto somos estamos todos en un programa que se llama elencos estables cuál es nuestra misión de los dos elencos y de estos tres elencos artísticos de los que yo hablo difundir y llevar a las personas estos espectáculos tan de calidad digamos internacional y que todos en este país tengamos acceso a la cultura de ese nivel de todas maneras y para que nos sintamos también orgullosos de nuestras raíces y que la gente tenga acceso a eso de todas maneras que si habla un poco de esta idiosincrasia chilena de no sentirnos orgullosos y orgullosas de lo que tenemos no benjamín en ese sentido como lo ves tú el trabajo superar la verdad hemos estado cuatro casi cinco meses de trabajo con una presión super alta la verdad es claro hay un sentimiento que nosotros llevamos a los rincones más escondidos de chile que está la identidad chilena que se dice y es en nuestro trabajo que lo hacemos con pasión con amor que nos dedicamos que perdemos tiempo familiar y todo lo hacemos desde el cariño y eso es lo que se ha aprovechado un poco esta esta administración no como aprovecharse de este cariño que uno le tiene al trabajo para mantenerlo en tanto tiempo de esperan resoluciones de conflicto ha sido una administración súper poco práctica en las soluciones y en realidad pareciera que quisiera buscar más conflicto y aumentar el y prolongar el tiempo después como si la necesidad fuera cansar a lo claro poco amable pero sí como cansarnos en realidad cansarnos para ver como oye cuéntanos un poquito este cuál es la hay una hubo existió una una instancia de conversación una mesa de trabajo dijeron mira fíjate que no los sueldos son dispares por tal y tal motivo o no hay una intención mira eso es una cosa que es súper simple de desanjar nosotros fuimos y dijimos esto es lo que nos corresponde desde el año 2006 que estamos reclamando esto pero en este momento pero en este momento ya no estamos dispuestos a aguantar más porque además se han disparado muchísimo las diferencias de sueldo ok mucho estamos hablando de mitad diferencias de sueldo hacemos exactamente lo mismo somos artistas contratados por ustedes en este mismo lugar por lo tanto merecemos igual dante la ley igual trabajo igual remuneración tal cual y ellos van y nos dicen no en una mesa bueno tuvimos seis meses de trabajo las cuales fueron todas para nada una mesa hay cuéntenos que los cuéntenos que cambiaban los actores cuéntenos qué es lo que pasa y de repente viene el ministro y dice no porque no son iguales porque la resolución de la contraloría que ustedes hicieron una consulta no dice que ustedes no son igual ya nosotros decimos y le explico a la gente que lo que dice una resolución de la contraloría es un dictamen la contraloría dice sí o no frente a una consulta que hacen trabajadores del estado y en eso nosotros hicimos bien las consultas y resulta que nos acabamos de dar cuenta que la resolución que toma la autoría para decirnos que no no es la resolución del bafana esa resolución aún no tiene respuesta está entrampada desde el 20 de marzo en la contraloría y no tiene respuesta ellos están tomando una resolución que hizo una funcionaria en relación a la diferencia entre hombres y mujeres ok ya ni siquiera de sueldo y hasta el día de hoy tú eso lo escuchas de la autoría lo primero que decir hay una resolución hay una reposición la reposición es de la misma resolución nosotros no tenemos respuesta y hoy se encuentran entonces en paro cierto es la esta es la instancia donde encontramos una mesa que no ha resuelto finalmente la sus demandas y de aquí para adelante qué es lo que sigue de parte de ustedes y de ellos también principalmente dentro de la de esta dinámica comunicativa lo que ellos hablaban era que nosotros no teníamos una representatividad arreglada digamos porque en este caso no estábamos con ninguno en gremio asociación sino que éramos como un grupo no legítimo y legitimaban claro éramos no legítimos en nuestro nuestro paso a seguir ya estamos partiendo es generar una asociación de trabajadores de bafona a fubaf ya la tenemos ya la tenemos ayer estaba muy contento porque la inscribimos los pueblos da mucha más no sé si poder es la palabra de la expectativa de solución más solucionar más rápido más práctico ya bueno y además tengamos en consideración que vieron desde el 2006 esperando que de alguna manera alguien se haga cargo de esta situación se sientan escuchado y sobre todo se busquen las soluciones así que rico que se hayan dado estas mesas de trabajo pero si finalmente están invirtiendo tiempo energía y eso no está llegando a ningún mira las mesas de trabajo fue algo súper trágico para nosotros porque somos trabajadores comunes que jamás habíamos atrevido a alegar algo con tanta fuerza por lo que dice benjamín siempre hay un chantaje para el artista así como exacto no es que si te gusta tu trabajo esto se podría acabar el amor al arte pero hasta dónde exacto no y te dicen que no vas a tener más donde trabajar o donde hacerlo porque si el bafona se acaba porque esto que hoy todo ya no no creo que se acabe el bafona pero en este momento dijimos somos artistas tenemos valor y todos los artistas de chile tienen valor en este país se peleó para crear un ministerio que debe respetar por sobremanera porque es uno de sus principios respetar los derechos laborales de los artistas de chile y sabes lo que pasa sucede mucho cuando con estas labores que son muy de muy pasionales no cuando te dicen no estamos dando posibilidad de estar en un escenario porque es lo que te gusta es lo que tu vida no pero somos seres humanos necesitamos comer para alimentar a nuestra familia y esto es un llamado finalmente al ministerio que o sea vamos a sentarnos a conversar pero para resolver los temas no hay un conjunto folclórico que lleva 58 años de trayectoria que le ha entregado a todo un país satisfacciones maravillosas y que hoy se están yendo mermados cierto en comparación a otros colegas de ustedes no sabes cuál es el perdón que te interrumpa a llancarlo pero hay que hay un problema que es súper cierto nosotros sentimos y bueno se ha dicho también en la prensa el ministro de las culturas vino a un algo específico y no es hacerse cargo del ministerio de las culturas es a realizar el trabajo de la dirección de la conmemoración de los 50 años del golpe militar y a eso vino y en eso está enfocado por lo tanto él no tiene idea y lo voy a decir con estas palabras haciéndome responsable porque se lo he dicho también a él de lo que está pasando más abajo hemos acusado maltrato laboral hemos acusado la señora andrea gutiérrez que se retiró que tuvo problemas y todo esos son son temas que ellos debieran visualizar desde antes ella estuvo con nosotros trabajando en mesa nosotros dijimos también que ya no había resuelto y el ministro se sienta en una mesa el día 22 de junio después de seis mesas y nos dice a ver cuéntenme qué es lo que está pasando o sea por favor señor vener absolutamente absolutamente es tan complejo que nosotros estamos acusando maltrato desde nuestra jefatura directa pero yo en vez de solucionar el conflicto siguen aumentando el maltrato o sea como que innovan y innovan en seguir maltratando entonces pareciera que fuera una dinámica del ministerio de las culturas al final porque no entendemos a como cuál es su sentimiento hoy hoy después de estos después del 2006 no de estas mesas de trabajo siento que no han sido escuchados no han sido valorados cuál es su sentimiento como conjunto folclórico mira frente la autoridad podríamos decir que en algún momento sentimos frustración porque uno tiene mucha fe siempre de la justicia de de las autoridades que van a solucionar llegaron gente que a cargos grandes que habían sido gremialistas y dijimos por fin vamos a solucionar todo y ha sido terrible pero tenemos mucha fe mucha esperanza mucha expectativa porque el bafona no es del ministerio de las culturas el bafona de la gente y si la gente nos apoya nosotros vamos a salir todos adelante y lo vamos a hacer airoso y si bueno a eso no hemos dedicado también porque lo que los tiquillos acaban de mostrar acá es lo que estamos llevando a distintos lugares para que la gente nos apoye para que vea lo que es el bafona enseñarle también a la gente lo que es el ballet folclórico nacional que estaba bastante escondido en ese menos 2 cierto donde nosotros en este momento también estamos empezando una un juicio de tutela laboral por daño moral porque estar 20 años no es sumido bajo condiciones que realmente son espantosas sacarse los zapatos para pasar de una a la otra porque se aposaba agua sea cosas muy muy graves para un trabajador y que no sé cómo somos artistas exacto porque como somos artistas es como que fuese algo si les gusta pero bajo qué condiciones entonces me gustaría exacto y tocaste un punto súper importante ahora la gente es clave para todo este proceso exacto exacto como la gente que nos pueda estar viendo a través de tvr pueden ayudarles pueden digamos unir fuerzas para que sigan alzando la voz mira primero que todo nosotros tenemos un instagram que logramos crear que es de bafona artistas bafona artistas es el estamos revisando en pantalla cuéntanos en el hashtag sin a no es un artista arroba bafona artista ok esa es nuestra página principal donde ponemos si vamos a hacer alguna presentación o algo nosotros inmediatamente lanzamos a través de esta página donde vamos a estar cómo lo vamos a hacer y siempre es gratis el bafona siempre es gratuito todo lo que nosotros hacemos es gratuito estemos en el ministerio estemos por nosotros digamos siempre es gratuito esa es una de las formas de contactarnos si nos quieren contactar directamente a través de esa misma página por internet o sea digamos por mensaje interno y nos hablan y pucha estamos dispuestos a a muchas cosas a ir a lugares donde la gente nos necesite que quiera que ver un espectáculo y todo y que nos apoyen por favor claro necesitamos el apoyo y que la gente se pronuncie y diga si quiero que este vale este si quiero que este vale me represente como lo como con cual es la los siguientes pasos ya están en este proceso de paro lamentablemente lo digo lamentable por usted y también por la cultura no por el folclor están esperando una nueva mesa una nueva una nueva recepción qué pasa hoy luego de este paro mira antes de responderte eso voy a aclarar algo que tiene que ver con eso el ministro dijo que nos ha llamado muchas veces nosotros hemos dicho que no no es cierto ya no hay ningún llamado a nosotros solamente se nos quiso obligar a cambiarnos de sede ir a trabajar a un lugar donde se nos iban a instalar baños químicos dijimos inmediatamente que no ya venimos de malas condiciones ahora ese tema es de ellos ellos son los empleadores y el tema de donde tú trabajes es tema del empleador claro exacto entonces no es nuestro gran conflicto pero si esperamos que se pongan la mano en el corazón nos llamen a una mesa para dar solución eso no ha sucedido todavía eso no ha sucedido desde el día 22 de junio está todo costado dentro de una condición de cultura y yo sabía que me metieron en un tiempo de dos semanas estar encontrar una sede y llamarnos a nosotros para ver la posibilidad que que tal era la posibilidad de cambiarnos de ese lugar está mientras solucionamos los otros conflictos digamos pero en vez de eso es pasa lo que mencionó evelyn que se nos obliga a ir a una sede para retomar funciones no se ha resolucionado no se ha solucionado el tema de los maltratos laborales el tema contractual que no se nos respetan los días compensatorios aparte aparte de todas las problemáticas no sueldo aparte de una especie de paracetamol mientras durante pero no se está acabando con el tema hay maltrato laboral de parte de las jefaturas directas y de las jefaturas que todavía están que han sido brazos derechos de jefaturas que han salido que en este caso la subsecretaria tenemos problemas con la jefa del departamento tenemos problemas con jefaturas directas internas tenemos problemas del descanso que tiene que ver con la integridad física de los integrantes tenemos problemas con los sueldos tenemos problemas con la sede entonces que alguien venga y diga desde hoy día empiezan a trabajar acá y después veo cómo les soluciono no señor es un tema tener una sede para que yo haga eso o desarrolle mi trabajo ahí usted tiene que verlo de mi sueldo tiene que verlo en el maltrato tiene que verlo en la integridad física hablaba de un tema relacionado a la equidad de género no por supuesto por supuesto porque en la orquesta hay hombres y mujeres que ganan lo mismo y pero también acá en el bafona hay mujeres y hombres que entre ellos ganan lo mismo pero cuál es la vis porque hay una diferencia tan grande entre las músicas del bafona y los músicos de la orquesta por ejemplo cuánto tiempo llevan en paro o partieron recién hace poco llevan tanto tiempo en paro llevamos casi cinco meses cinco meses ya en esta en paro y en el conflicto conversando el conflicto todo mayo del 2022 y lo de los sueldos 2006 en adelante es una contratación que se hizo disparo bueno nosotros como canal y como programa esperamos que esta entrevista y su visita sea de alguna manera de apoyo de ayuda por supuesto que nosotros estamos con la cultura estamos con el folclor esperamos que bueno el ministerio de alguna manera los que están a cargo los que puedan solucionar problemas tengan la mano en el corazón y puedan también poder plantear y con y conversar con ustedes puede llegar a una a una solución como de todas maneras llanca que esto no solamente merma al ballet folclórico nacional sino que nos merma a todos los chilenos y las chilenas así que de todas maneras agradecerles la confianza y el querer venir a comentarnos también parte de su dolor actual muy agradecida de ustedes porque la verdad que esto nos ha costado muchísimo visualizarlo a la ciudadanía hay un enredo como dije en un principio en cuanto a la información y era muy importante dejarlo claro dejar claro porque son los artistas del bafón a los que están peleando esto y no está por ejemplo incluidos los técnicos porque son los artistas los que están en en diferencia con artistas de otro elenco eso es no hay discriminación para nada ni para nadie bueno y eso agradecerles profundamente la invitación nosotros les deseamos a ustedes el mayor de los éxitos este que se pueda solucionar realmente por el bien de ustedes como como seres humanos no como trabajadores y también por el bien del folclor nacional el folclor chino que es tan necesario todo el año y en regiones y en regiones siempre nos están esperando en regiones nosotros vamos a todos los pueblitos pequeños ahí está el bafona en esos pueblitos que la gente no cocina en los colegios a veces y ahí almorzamos los colegios que la gente entonces esas cosas son ricas para nosotros y es de lo que se trata el bafona bueno agradecemos que estén con nosotros qué les parece si nos vamos con música que es mi con bailo no preparándonos y le damos un aplauso le damos un aplauso gigante a la zona muchas gracias está con nosotros aquí en tu conexión matinal gracias En el roteo y los ángeles, comadre Lola Me pegaron su puñete al guatón Lollona Me pegaron su puñete al guatón Lollona Guardarse la fecha chao, comadre Lola Lo dejaron para la historia, el guatón Lollona En el roteo y los ángeles, comadre Lola Con los que se perdían, lo recibían, el guatón Lollona Peleando con la empresa, bajo la mesa, comadre Lola Con los que se perdían, lo recibían, el guatón Lollona Bajo la mesa, sí, como otro, bajo el guatón Lollona El otro gato arriba y el gato abajo, comadre Lola Quiero como Cacerola, comadre Lola, el guatón lo llora ¡Gracias! 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 ¡Gracias!